12.476 firmas fueron recolectadas por el Comité Promotor de la revocatoria del mandato del alcalde de Tunja. La registraduría tendrá a partir de su radicación un término de 15 días para que sean analizadas y concluir si se convoca o no a este mecanismo. Toda la gente está en todo su derecho de organizar sus procesos, de hacer sus manifestaciones de inconformidad y de realizar el trámite correspondiente. Entre tanto, el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda, asegura que los ciudadanos están en todo su derecho, tanto de adelantar el proceso como de revocarlo si se llegaría a cumplir el proceso en esta ciudad. Si los tunjanos quieren revocarlo, están en todo su derecho, es un ejercicio democrático, así lo considera la Constitución, así lo establece en desarrollo especial la ley. La obligación del municipio es garantizar que ese ejercicio se pueda hacer y personalmente y como alcalde, pues seguir trabajando hasta que se sucedan los hechos. Solo queda esperar la respuesta de la registraduría al requerimiento de los ciudadanos motivados por líderes de las juntas de acción comunal, comerciantes, tenderos y veedores de la comunidad.